La vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por... La beba llamó a la innombrable y llegaron a un acuerdo, tú mismo saca tus conclusiones, cachudigüo. Llama por teléfono a Orenca. Ni cagando, no te creo. Es casi imposible de que haya... de que haya pasado eso. Mi palabra favorita es casi imposible, ¿no? Es casi imposible, ¿no? ¿Sí pasó? No te creo, ni cagando, no te creo, no te creo. Minuto, 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 minuto. ¿Qué minuto? ¿Qué minuto? Supuestamente. ¿Qué minuto? ¿Qué minuto? ¿Cómo te va a hablar así de grueso ese Kerr Galleta dijo que en esa casa nadie es amigo de nadie? ¿Te das cuenta que estás mintiendo? Minuto 3.22 dices. ¿Qué video es? ¿Este de acá? Mano, a mí no me importa lo que haya dicho él porque ya sé qué cosas me habrá dicho. Tú me estás diciendo que han hablado por teléfono y eso no te creo ni cagando, mano. ¿Qué chucha? Yo sí confirmo lo de que hablaron por teléfono. Iguo le dijo hipócrita a la beba. ¿Qué mierda? A ver, a ver, a ver. Ya, ya, chicos. Ya, ya, ya. Ah, 17 minutos. Voy a tratar de ver todo lo que pueda. Yo sé que si también esquipeo esto siempre vas a joder hasta que veas y que... Yo te voy a decir algo. Pero, weón. Detente, Goku. Ya. Pero, chicos, escuchen. Una condición, peloco. Una condición. Déjenme... O sea, no estén... O sea, manden mensajes, pero de cosas así directas. O sea, concretas. De todos se siguen burlando de ti, pobre Serrano. ¿Te das cuenta? ¿Cómo voy a ver así, weón? Y siempre será mantenida. ¿Cómo voy a ver así, tío, hermano? Déjame entender. Pues yo también quiero entender, hermanito. Quiero escuchar. Ya, tanto que me has dicho, ya. Me ha dado curiosidad. ¿Qué ha pasado? A ella le hemos escuchado, hermano. No lo hagas, Iguo. Hay cosas fuertes en ese vídeo. No te lo recomiendo. Yo con Patri, hasta con Andaluz, hemos salido perfecto. Mejor no veas terrible como te dejaron como inglés. Ah, no. ¿A qué hora te callas? Reconcha de tu madre. ¿A qué hora te callas? Paradoja. Paradoja. Escúchame, concha. Tu madre, te voy a... Paradoja. Te voy a bloquear del WhatsApp, ¿verdad? Te estoy diciendo en serio. Estúpido de mierda. No lo hagas, no lo hagas. Me dice el imbécil. O sea, qué chucha, tío. Ah, hermano. Sobre este tipo de cosas, huevón. Y ella estaba dolida porque Iguo estaba en otro país, huevón. ¿Cuándo, chucha? Yo he sido mal amigo, hermano. Nada que ver, huevón. Oye, mano. Yo he sido... Mano, azo. A veces ser bueno, hermano. No sirve ser bueno, hermano. A veces ser bueno, puta, te hacen ver el villano de la película, hermano. Me llega al pincho, hermano. De verdad, hermano. Pero poca gente sabe cómo soy realmente y eso es lo que yo valoro. ¿Por qué han vuelto a revivir estos vídeos de mierda? Yo no entiendo, huevón. Si esta mierda ya pasó. Oye, poca gente. No me adoro a nadie porque nadie me cree. Me llega al pincho. Cada vez que Olenca aparecía... Ya estoy en la revista. ...la gran timba. Esta es su reacción de él, le damos acá, hombre. ...y aquí podemos verla. ¿Sabes que con Olenca estaba en una relación conmigo? Uy, hermano, mira, escúchame, hermano. ¡Uy, me rey! Mano. Esto lo he visto ya. Hoy, Patry, la hacen venir acá. Estamos acá con Olenca, estamos con Nailin y un par de amigas más. Estamos en el Friday de Jockey Plaza y nos apuntamos y comenzamos a chupar todo eso. Y ahí simplemente Olenca dijo que estaba soltera y estaba un poco triste todo eso. Y es más, no quería ir ni a la Gamer House, hermano. No quería ir a la Hato. No quería ir a la Cifra House porque supuestamente allá... Bueno, porque allá estaba su ex. Pero le decimos, no, no pasa nada. Usa el baño de la sala nada más. Vamos a disfrutar y comenzamos a chupar ahí. Chupamos tequila, nos emborrachamos, hermano. Y de ahí nos fuimos a una discoteca que queda en la aviación que se llama Nastia. Nos fuimos todos, hermano. Nos fuimos a André, Patry, yo, Aileen y tres amigas más, hermano. Y simplemente bailamos ahí una salsa, una timba donde nos grabaron. Y solamente fue eso, tío. Solamente eso, hermano. Y nada más, tío. No pasó nada, bro. No pasó nada, Patry. También fue Nutella, creo. No me acuerdo. O sea, no entiendo, hermano. Gracias por donar 10 Lujanes Lagarto. 10 ya, pero te la cachaste o no. Pero no tiene nada que ver, pico. Ya, tío, escúchame. Te voy a decir algo, loco. A mí la beba, o sea, yo le he respondido y todo. Y va acá, en parte lo hago también un poco de joda ya. Pero en parte es serio, pues. Es verdad, ¿entiendes? Pero si Olenka ha hablado con Sideral, yo te juro que nunca más le voy a hablar a Olenka. ¿Sabes por qué, tío? Porque, mira. Weón, ¿cómo vas a hablar por teléfono con un imbécil que responde así, weón? O sea, ¿qué significa esto, loco? Y simplemente bailamos ahí una salsa, una timba donde nos grabaron. No, no, no. Y no, no pasó nada, pati. Pero no tiene nada que ver, pejo. Huevón, ¿qué significa esa mierda, tío? O sea, a menos de que le haya puesto el parche, weón. ¿Dónde le hablan? Puta, no creo que... Huevón. Quiero saber con quién he estado y creo... No creo que... Bueno, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Me molesta, simplemente es... Sí, Ricardo. Lucas Gutiérrez. Yo les pido disculpas, pero a mí, o sea, yo soy el menos hipócrita posible porque, o sea, si hay algo que me jode, lo digo. Y hay algo que me parece que es muy cobarde, así muy cobarde. Y no sé por qué estoy hablando de este tema, no sé por qué han vuelto a subir, pero es la última vez que voy a hablar y lo juro por mi viejo. ¿Sabes qué me parece muy cobarde, loco? Que, digamos, digamos que a mí me acusan, ¿no? Oye, bro, tú te has cachado a tal persona, ¿no? Y imagínate que, si no es cierto, yo debo tener una chance para defenderme o para hablar, ¿no? Y decir mi verdad, pues, ¿no? En caso no sea cierto. Y si es verdad, también, pues, tendré que hablar y decir, puta, ¿sabes qué? Sí, fue así las cosas y pasó por esto, ¿no? Pero, puta, me parece muy cagado que... O sea, una de las cosas que más detesto es que quieras defenderte o quieras decir algo y no te dejen, ¿ya? Pero si tienes la oportunidad de decirlo, puta, no sé, huevón, si yo hablo con la beba en videollamada por Discord, puta, yo le diría lo que yo pienso. La verdad, pues, huevón, o sea, sin contenerme, sin decirlo, le diría, oye, huevón, ¿cuándo, chucha, me has pedido disculpas como tú dices? Lo máximo que has hecho es si en el grupo has teclado y has dicho, sí, creo que se prestó a un malentendido. Y este huevón miles de veces ha dicho, brother, yo le pedí disculpas. ¿Cuándo ha tenido siquiera la decencia de miedo, puta, se ha corrido, nunca ha sido hombre de decir, oh, brother, ¿sabes qué? Puta, disculpa, mano, porque creo que se prestó a malos entendidos. Más allá de que yo nunca haya tenido la intención de hacer nada, brother, no debía hacer eso, ¿no? No, nunca, mano, y eso dice mucho de una persona. Entonces, esas huevadas, yo nunca las he negado, pero si tienes la oportunidad de decir en su cara, puta, yo creo que al menos lo que yo he escuchado lo poco, ¿no? Cosas como, brother, nunca hablaría con él porque me parece un hipócrita, este huevón es una mierda. De las mil huevadas a raíz de las cosas que han pasado, y si él está hablando con él, me imagino que debe ser por algo muy importante, ¿no? Olenca, escúchame, mira, te acabo de leer tu audio. Uy, de veras, era minuto 6.22, yo pensé que estaba bromeando. Tu, 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 el texto que me ha escrito en Whatsapp, y lo que yo, mira, dime algo, o sea. Ok, o sea, entonces, ella le ha escrito algo en Whatsapp a él, a raíz de algo que ha pasado, no sé, no, algo que habrá hablado, supongo, ¿no? Tu, 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 el texto que me ha escrito en Whatsapp, y lo que yo, mira, dime algo, o sea, yo quiero que tú me lo diga porque tú sabes que de repente este tema, tal que se va de más, tú sabes que la gente a la huevada, todo eso. La verdad. Pero yo cuando, yo cuando yo he hablado mal de ti, o cuando yo he intentado, tipo, aprovecharme, o cuanto, no sé, o sea, si tú en tu momento triste, yo lo que hice simplemente fue apoyarte, como te apoyamos. Oye, mano, escúchame, hasta acá ya, porque yo no, así que yo no tengo que defender ni tirar mierda a nadie, yo solo estoy diciendo lo que yo pienso, ¿ya? Mano, tú dices que yo no he acabado la secundaria, que yo no he acabado la primaria, y el weón de la beba dice, ¿cuándo yo he hablado mal de ti? ¿Cuándo yo te he hecho quedar mal? No sé qué más, ¿no? Bueno, brother, o sea, no tienes que ser inteligente para darte cuenta que cualquier, hasta un estúpido se da cuenta que, brother, no sé si habrá hablado mal delante de ella en público, quizás nunca ha hablado mal, pero con sus acciones la hace quedar a ella como lo peor que hay, pues. Y este bruto no se da cuenta que eso es lo que, la razón por la cual él tiene que pedir disculpas, no a mí, porque a mí, puta, muchas veces se han burlado de mí o me han jodido a raíz de ese tema, ¿ya? Pero yo, puta, yo soy un brother que, mano, yo soy mayor, soy curtido, a mí me llega al pincho lo que tú me digas, yo sé en mi mente si es verdad o no, pero que este imbécil diga eso, ¿ya? No, un toque, un toque, brother. Pero, o sea, yo quiero que seas realmente sincera y digas, y también digas porque realmente también... Esa vez de que hablaron horriblemente de mí porque tú subiste una foto y compartiste una foto que salíamos en una escoteca porque habíamos sido muchas personas y... Pero de quién, de quién... Pero de quién, de quién... Escúchame, en fin, por último, después cuando me empezaron a lanzar mucha mierda diciéndome que yo era un natal por barrio, un poca, un poca, un poca, un poca, un poca, tú ni siquiera tuviste la esencia o si eres tan buen amigo, es que eres muy buena, estás bien, escuchaste bien lo que te estaban diciendo de todo, mi puta. Pero sí, pero yo te escribí, te dije, te dije, oye, perdóname, creo que, o sea, no, esa foto está de más, y es más, tal, le pedí disculpas todavía a Ivo, le dije, oye, hermano, esa foto está de más, y te lo dije, o sea, estaba de más, ¿no? Y simplemente era mi despedida y querían que todos mis amigos estén ahí, ¿te acuerdas? Porque me iba supuestamente a entrenar. Claro, pues. Esa era la situación. Esa era la idea, ¿no? Esa es el obede de otro punto, ¿me entiendes? Pero ya. ¿Quién? Pero, 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 justamente, tú me estás, tú estás diciendo eso, pero no me dices quién es, entonces yo no puedo, te repete, o sea, Es que no te lo voy a decir en vivo, pues en vivo, o sea, si tú realmente fueses un buen amigo y quieres saber, oye, ¿por qué esta buena ya no me ha hablado? ¿Por qué ha hablado así lo de eso de mí? Oye, buena, ¿qué fue? ¿qué he dicho? ¿qué ha pasado? ¿me entiendes? O sea, no tienes esa decencia o no eres lo suficientemente caballero, por así decirlo, para preguntar, ¿me entiendes? O sea, es como que, bueno, no, no me habla, no me habla y asume lo que es que eres asumido, entonces ya, pues. Mira, es que, mira, Blanca, yo te voy a decir algo, Blanca, y de repente, no sé ustedes, pero mira, eh, No sé si tú te das cuenta, pero, eh, pucha, eh, es más, yo siempre he tratado de, de, de apoyarte, ¿no? En lo que se pueda, ¿te acuerdas cuando, eh, bueno, Ivo se fue de viaje y tú estabas triste, estabas sad, algo así? Y estábamos con Antaurus, ¿te acuerdas que con Antaurus fuimos a comer a Fra y todo eso? Cuando estaba Patrick y todo eso. Es más, creo que nuestro, mira, nuestro último chat ha sido hace, hablando de mi ex enamorada, hace meses, dos meses, no me equivoco, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. Obvio, pues, pero de verdad, o sea, a mí sinceramente sí me duele que toda la gente venga y me diga, puta, sin códigos, sin códigos, un amigo sin derechos. Beba, Beba, tú estás juntido, y tú siempre me has dicho, Bona, esto es show, esto es show, papá, papá, tú tienes que aprender a manejar, entonces. Yo tengo, creo que dos años menos en esto, y es súper chego que hombres hable mucho de una mujer. Pero, ¿por qué? Pero, pero, yo no entiendo, pero, ¿por qué? ¿No sabes? Dios santo. ¿Tú sabes cuánto, cuánto, tío, pues, estoy súper mal por esa situación? Yo no escriñaba y no prendía y ahí fue donde me... Pero, ¿te has hablado súper grueso de...? O sea, tú simplemente le estás haciendo caso a la tercera persona, y eso está mal, porque yo jamás voy a hablar mal de ti. Es más, solamente me enteré que tú, en tu canal de Twitch, dijiste que yo y Patrick nos somos amigos, y le dije, oye, Patrick, mira, bueno, lo que dice Olenka. Supuestamente le está diciendo eso, que yo no, tú y yo no somos amigos. Nosotros, cuando literal, fuimos los únicos que hemos estado en su momento triste cuando estabas mal, ¿no? Literal. O sea, no entiendo, o sea, eso me parecía muy, muy, como que muy hipócrita de tu parte, de verdad. Y no te voy a mentir, o sea... Dime. A ver, si era el último que yo quisiera hacer con alguien, y es lo que más detesto, es una persona de hipoquesía. Entonces, por eso te lo digo en tu cara, por eso te llamo y te estoy diciendo, oye, bueno, para mí no me pareces un buen amigo por estas dos razones. Primero, porque dejaste que la gente lanzara en mierda y encima, otra, veías más los pireños y se hacía mucho macho de eso. Y no era como que, oiga, chicos, a ver, ya está bien. Yo soy la beba, soy un K de risa, papapá, pero esta vez lo voy a poner como serio. Ángelo Onzi Uizaldívar, gracias por donar 30 lujanes lagarto. Fideral, tú conoces a mi hermano, háblame, alije, estoy como Ángelo Gain. Entonces, la gente seguía malinterpretando, malinterpretando, malinterpretando. Y yo, porque en mi cama, lloraba y lloraba por los insultos que me decían. Entonces, siquiera hubo de tu parte un mensaje, oye, amiga, espero que estés bien. Sé que estoy difícil y puta, yo también lo paso, lo he pasado, me pasa, pero pucha. Yo nunca he hablado mal de ti, y creo que eso te lo puedo decir. Yo no sé qué persona te ha dicho, es más, o sea, puta, no sé, o sea, quisiera saber quién te ha dicho, porque, o sea, que yo sepa. Te lo puedo decir, te lo puedo decir, pero obviamente va a ser en privado, no lo voy a decir. Ya, normal, normal, no tengo ningún problema, pero no, o sea, yo jamás he hablado mal de ti. Es más, no tengo por qué hablar mal de ti, literal, no tendría por qué hablar mal de ti, no tendría. No habría un motivo por el cual yo hable mal de ti, nada que ver. Loca, ¿qué fue? ¿Por qué dices eso si supuestamente nosotros, compatriot, hemos tratado de apoyar de todo eso, no? Pero, igual. Claro, claro, o sea, pucha, solamente una pregunta, con eso bastaba, pero, pucha, ya, pues, yo también soy un poco así como que súper resentida. O sea, yo creo que es mi perigilio de historia de esa cosa, yo creo que tú no tienes un video útil. Alexis Pedraza gracias por donar 50 Lujanes Lagarto. Beba solo acepta que la cagaste falta. Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me quieres saber? Yo te puedo aclarar la situación, ¿no? Entonces, es eso. Pero, bueno, de repente no hubo esa comunicación, por así decirlo. Pero, bueno, hay cosas... Sí, y también, ¿te acuerdas que te pide consejos también como olvidar, no? Yo también te dije, oye, espero que te vaya bien, espero que estés bien, estés más tranquila, y que todo se solucione en tu vida. ¿Te acuerdas que te dije eso también? Sí, claro. Hay un chat ahí donde sale todo eso, pero, bueno, pues, de todas maneras, o sea, es un tema que ha salido después de tiempo y trato de decir porque, o sea, yo, 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 es más, yo ni quería hablar de ese tema, yo lo había visto. Yo, mira, si estamos hablando ahorita es porque simplemente... Ricardo Ford, gracias por donar 30 Lujanes Lagarto. Más Armani está vaina si la beba es cabrazo porque le dicen sin código. Puede ser chivo, maletero, caberazo, pero buena gente. Omar Servian Reinaga, gracias por donar 15 Lujanes Lagarto. Calla, oe, hipócrita, Luján Carrión. Pero, 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 de todas maneras, yo también pienso, y creo que sin caso, por ejemplo, a mí me dicen algo, por ejemplo, oe, ¿sabes qué, Sideral Olenca ha dicho esto? Yo te lo diría, ¿no? O sea, te diría, oe, ¿sabes qué, Beba? Oe, él me ha dicho esto, ¿es verdad o no? Y tipo, no crees que tú también has hecho mal en simplemente guardarte eso y decirlo en tu stream, pero no decímelo a mí personalmente, o decímelo en Whatsapp, oye, Beba, mira lo que me ha dicho este pata, ¿es verdad o no es verdad? ¿Por qué hacerle caso a la tercera persona cuando realmente yo soy tu amigo, ¿no? Entre comillas, ¿entiendes? No crees que también eso... O sea, porque si alguien habla mal de mí, y peor aún, yo tendría que hablar contigo, ¿no? No hacerle caso a la tercera persona, y peor aún, ¿no? Diciendo en el stream, oe, ¿sabes qué, puta? Este me llegó al pincho nomás de mi amigo cuando no sé qué es lo que ha pasado, ¿entiendes? Algo así, pues. Pero bueno, pues... Bueno, sí, de alguna otra forma, tal vez tú cometiste terror por tu lado y yo por el mío, ¿no? Pero, ya pues, igual ya lo sabes, y ya, este... Ya bueno, ya te contaré el bebo. Pero ya, eso es todo, Beba. Sigue contestando. Igual me... Pero, ya pues, igual ya lo sabes, y ya, este... Ya bueno, ya te contaré el bebo. Ya, gente, escuchen. Escuchen, tíos. He pensado bastante. O sea, lo que voy a decir es simplemente a mí no... Yo creo que responder este tema ya es por las puras, mano. O sea, si acá tú te pones a pensar, acá lo único que pierdes soy yo porque... Puta, no sé, mano. Quizás es porque... O sea, no soy maduro ya, pero no soy un chivolo. Ya no soy chivolo. Mira, yo de 20 situaciones, 20 hubiera respondido, pero esta no voy a responder porque... O sea, a mí me da ganas de responder y yo sé que yo tengo la razón en muchas cosas de las de acá, ya. Pero no voy a responder por... No vale la pena, mano. Solo voy a decir dos cosas puntuales y se acaba. Una... Una que la beba... Brother, cuando uno es gente, uno tiene modales, uno es caballero. No tiene que decirlo, pues. No tiene que decir, oh, brother, yo soy caballero, yo soy gente, ¿no? O sea, uno con sus acciones demuestra la clase de persona que es, ¿no? Y yo no me considero un tipazo, un caballero, pero siempre con mis acciones, con las flacas con las que he podido compartir algo, ya sean amigas, lo que sea. Puta, nunca creo que he quedado mal. Nunca. O quizás muy pocas veces, porque no soy una caca de personas, soy gente y eso no me lo debo a mí, se lo debo quizás a mi viejo. Y dos, bro, con respecto a lo que hace la beba, mano, o sea, no puede ser posible de que un brother venga y que te diga, oh, loco, ¿sabes qué? Puta, tío, tú eres una persona. ¿En qué momento yo te he hecho algo? ¿En qué momento he hablado mal de ti? Mano, la gente, y ustedes ya no son estúpidos, puta. O sea, es más, los chibolos hoy en día, porque yo les puedo decir chibolos a ustedes, son más vivos, son más perspicaces, son más sagaces. Entonces, no tienes que ser imbécil para darte cuenta que no, weón, no está diciendo Olenka Estal en público, brother. Han habido rumores de que adelante Quinteka dijo, oh, yo quiero bla, 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 con Olenka, bla, bla. Han habido rumores, ¿no? Pero ni siquiera tiene que haber eso, solo con sus acciones, solo con ver esta mierda de acá. 10 lujanes lagarto, 10 ya, pero te la cachaste o no. Pero no tiene nada que ver, weón. Ya, brother, solo con eso te das cuenta que este weón es un irrespetuoso de mierda. Porque yo, tío, te juro por Dios, te juro por mi madre, yo voy a morir en esta ley y no es porque sea imbécil, tío. No soy el galán de galanes, ni el cachero del pueblo, ni el, puta, ni el, ni Hitch, el especialista en seducción. Pero soy una persona normal, que he tenido flacas, que he tenido amigas, que he tenido vida social regular, regular, bastante, bastante sociable, ¿ya? Y yo te digo algo, y no es porque haya sido mi enamorada. O sea, puta, yo puedo dar mi cuello y mi culo, lo que sea, a que Olenka nunca ha tenido nada considerable. Puta, hasta podría, hasta si se diera el caso de que ella me hubiera podido hacer algo con otra persona, ponte, puta, no sepes, un brother que conoció, un brother que era pintón. O de repente, imagínate, no sepes, su ex, ¿entiendes? Puta, hasta podría ponerlo en tela de juicio, brother. Porque soy humano y porque de repente soy desconfiado. Pero te juro por Dios que cuando me hablas de la beba, no le creo ni 1%, pues, a la beba, porque sé que no se puede, porque sé que no es verdad, sé que no lo ha hecho, porque la conozco, pues. Porque conozco un gramo, al menos, de la persona con la que he estado años y años, ¿entiendes? ¿Ya? Pero, brother, este huevón, al hablar así, la hace quedar mal a ella y dice, brother, ¿en qué momento estoy hablando mal de ti? ¿En qué momento estoy hablando mal de ti? Puta, tío, yo lo llamo y le digo, oye, tío, ¿por qué eres imbécil? Obviamente le estás hablando, dando a entender algo malo de ella, en el momento en el cual te preguntan algo y haces tu chiste de, brother, pero no sé qué, no sé qué chucha respondió, mano. Esa huevada me parece muy asqueroso y como si la gente fuera idiota y no se diera cuenta, puta, luego pasa un minuto, ¿no? Y dice, oye, brother, ¿por qué has hecho esto? Mano, y yo no entiendo por qué, puta, yo quisiera realmente, yo quisiera, puta, que la beba, porque no sé por qué, chucha, nadie le pregunta en su cara, y con esto voy a acabar de preguntar. Yo quisiera que la beba en mi cara, me llame y me diga, y yo le pregunto, brother, ¿sabes qué? ¿Has tenido algo con Olenka? Puta, y que me diga que sí o que no, puta, porque este huevón, no entiendo por qué no es tan, es tan poco hombre, puta, de seguir haciendo su chiste con esa huevada. Cuando el huevón mismo sabe si es cierto o si no, que obviamente no es cierto, pero este imbécil se hace el huevón y luego en su cara, y no sé por qué, chucha, Olenka no lo cuadró. No voy a volver a hablar de esta huevada, tío, porque no me compete, no me corresponde, y porque sabes que, brother, el único que queda mal a caso de yo, weón. ¿Por qué estás gay? Y es la última vez que voy a hablar de esto, me voy a aguantar, puta, así me dé ganas, ya sea porque le daré de mis 100 gatos, 20 gatos a la beba, o lo que sea, mano, puta, nunca más voy a hablar de esto, porque me parece asqueroso que la beba siga haciendo quedar mal a una persona, y que todavía sea tan conchudo de decir, brother, ¿en qué momento te he hecho quedar mal? Puta, y es una huevada que sí me duele, porque obviamente es una persona con la que he estado y todo eso, y, o sea, ni siquiera me duele porque se burlen de mí, sino porque me llega al pincho con una persona cínica, weón, o sea, mano, no sé, es como que quisiera seguir haciendo chongo de algo, que supuestamente la otra persona te está diciendo que, puta, brother, le jode, ¿no? Y es obvio que es incómodo, mano, yo no entiendo por qué chuchas siguen hablando de esta mierda, mano, te juro que no sabes cómo me estoy aguantando, man, que es la puta primera vez que no voy a decir nada, puta, ¿por qué piensas en mi viejo, mano? Y sé que mi viejo me diría, no hables de más, man, y es la única vez que no voy a hablar de más, tío, me voy a poner a jugar mi juego como imbécil, y si mandas algún diálogo o mandas alguna huevada, lo único que te voy a decir es que no te voy a responder y voy a estar jugando, nada más. ¿Ya, mano? Y si eres mi seguidor de verdad, puta, espero que entiendas y que también dejes de preguntar la misma huevada y preguntes otra cosa, ¿ya? Y, pipí, ¿qué fue? Chucha, me está mandando esto. Oye, caca, ¿qué chuchas es esta? Mierda. Sorry, sorry, mano, pero no estoy de humor para hablarte acá ahorita. No voy a volver a hablar de esto, mira, ni siquiera acabo de ver el video y ni siquiera lo quiero ver, mano, porque ya es por la hueva, mano, o sea, ya igual ya pasó, mano. De verdad, yo no tengo por qué, no tengo por qué seguir hablando de esa hueva, lo único que hace es incomodar, mano. La vida de un gris que payaso te ríe por fuera y llora por fuera.